Hola a todos, bienvenidos a su canal Maestro Aguirre, donde hablamos de muchas cosas, sobre todo de los instrumentos de banda, metales, clarinetes, todo de la tuba que es muy solicitada aquí en el canal. En esta ocasión quiero facilitarles mucho la vida, después de este video va a cambiar por completo su manera de ver el proceso de afinación de su instrumento. Este video es para ustedes que andan tocando, sobre todo en lugares donde sabemos que hay mucho ruido, los compañeros están ensayando, están probando el audio o simplemente hay música, porque pues llegas a una fiesta y lógico, pues ya de entrada la gente pone ahí la música en la bocina y por el bluetooth y todo, entonces ya se la saben. Siempre hay ruido y eso es algo que muy difícilmente podemos dejar de evitar. Si tú lo quieres hacer con un afinador convencional o con tu celular, muy difícilmente se va a poder porque se mete el ruido del exterior y es donde va a ser muy difícil afinar tu instrumento. Tú le estás soplando y de repente pues no, te capta todo el ruido, todo el ruido y no se puede afinar de una manera eficiente. Entonces, les vengo a hablar de un pequeño invento que descubrí ya desde hace rato, solamente que no lo había implementado en la música de Vandal. Yo lo ocupo mucho sobre todo cuando afino la guitarra, porque pues igual está el ruido y nombre. Lo que pasa es que este afinador no trabaja por sonido, trabaja por detección de vibraciones en una superficie. O sea, tú lo pones en un lugar y bueno, lo pongo en la guitarra y me detecta luego las cuerdas. Vamos a hablar de este afinador de guitarra. Es un afinador de guitarra de clip. Entonces, a ver, vamos a ver si se enfoca un poquito. Ahí está. Es un afinador de guitarra convencional de clip. La verdad, estos afinadores son económicos. Bueno, a comparación de otros, se me hizo económico. Este me costó 200 pesos mexicanos, unos 15 dólares. Para la función que desempeña, la verdad que les puede ayudar muchísimo, muchísimo. Entonces, si se fijan, esto no es un micrófono. Esto detecta las vibraciones y dependiendo del número de vibraciones que tenga en ese momento, es como detecta las notas. Entonces, debemos procurar siempre de que la parte que les indiqué toque con la superficie del instrumento. Si no toca la superficie, muy difícilmente va a detectar las notas. Voy a girar la pantalla. Ustedes ahí ya la están viendo. Y me detecta que está tantito alto. Se puede poner en la campana, se puede poner en cualquier parte del instrumento. La cosa es que esté en contacto con la superficie del instrumento. Para ponérselo al clarinete batallé un poquito. Al final se lo puse aquí. Lo atoré de la llave de donde hacemos el A. La cosa es que el afinador debe tener contacto, les decía, en esta parte de abajo con algo que esté vibrando. O sea, realmente no va a detectar sonidos, sino va a detectar vibraciones. Entonces, mientras el clarinete esté haciendo esa vibración al momento que estamos soplando la caña, sin problemas va a detectar la nota. Vamos a ver. Sobre todo para los que tocan tuba, con cierreños, norteños, pues agrupaciones que siempre están microfoneadas. Pues les va a venir muy bien, porque puede estar la batería sonando ahí, probando. Puede estar la guitarra también calándole ahí en las bocinas. Sin embargo, no va a detectar esos sonidos el afinador, sino nada más las vibraciones que esté haciendo la tuba en ese momento. Voy a girar la pantallita para que ustedes la puedan ver. Y bueno, voy a intentar soplarle, nomás que me va a ser un poquito incómodo tocar así para que ustedes puedan ver el afinador. Pero voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Como les contaba en otros videos de afinación del instrumento, en el video de maquinarias, la afinación también depende mucho de los labios. Así que no se vayan tanto con la finta de que va a quedar tan, tan, tan exacto. Los labios terminan también de ser una parte crucial para la afinación del instrumento. Vamos a mostrarles por ahí, a ver si se logra. Vamos a hacer un último experimento. Grabé un saxor y lo voy a reproducir en esta bocina. Vamos a poner el afinador cerca de la bocina. Vamos a ver que, aunque se lo pongamos bien cerca, claro, sin tocarlo, no lo va a detectar hasta el momento que yo con mi dedo toque la bocina y las vibraciones pasen a través de ella. Hasta ese momento va a ser que me va a detectar algo el afinador. Vamos a hacer la prueba aquí. No detecta nada. Procedo a tocar la bocina. Y ahí ya me detectaba una nota. Es precisamente por eso, porque este afinador no va a detectar sonidos de fuera, solamente los sonidos del objeto que está tocando en este momento. Y algo que se me olvidó comentarles es que los instrumentos, bueno, ustedes ya se dieron cuenta, que entre más largo sea un instrumento, va a sonar más grave. En este caso, la tuba, pues está muchísimo más larga. Si extendiéramos todo el largo de la tuba y lo comparáramos con el largo de la trompeta, si también pudiéramos extenderla, la verdad que sí, es una diferencia. Bastante grande. Lo mismo con un trombón, lo mismo con un saxor. ¿Eso qué significa? De que si nosotros queremos afinar nuestra trompeta, trombón, clarinete, todos manejan el mismo principio. Si nuestro instrumento está sonando muy agudo, tenemos que sacarle la bomba. Esto hará que el instrumento se haga más largo. Y por lógica, su afinación va a bajar un poco. Ahora, si nuestro instrumento está muy bajo, tenemos que meter la bomba para que de esta manera nuestro instrumento se haga más corto y así tengamos la afinación exacta. Mostré ahorita como ejemplo la trompeta porque es uno de los que están más cómodos para hacer este ejemplo, pero igual en todos los instrumentos cuentan con el mismo principio. Como les digo, entre más largo hagamos nuestro instrumento sacándole las bombas, va a sonar más grave. Si lo hacemos más corto metiendo las bombas, va a sonar más agudo. Claro que también va a depender mucho de las funciones que tenga el precio. En este caso, este afinador es de los más económicos y me muestra las notas como si fueran para una guitarra. Entonces, si yo toco un Do, me lo detecta como un Si bemol. Si toco un Sol, me lo detecta como un Fa. Pero pues ahí ya es cuestión de la comodidad y de las funciones que cada uno necesite. Les digo, hay de precios y todo y la calidad y todo, pues va a depender mucho de eso. Pero creo que es un dispositivo que nos puede ayudar en el día a día. Nosotros los músicos, sobre todo los que tenemos que estar afinando nuestro instrumento, que somos muy cuidadosos en ese aspecto, nos vendría muy muy de maravilla. Es algo que se ocupa, les digo, mucho en la guitarra, pero se puede emplear en los metales y en el clarinete sin ningún problema. El clarinete que es un instrumento que suena más, sobre todo un clarinete que es un instrumento que suena despacio, no suena tan fuerte como la tambora, la tarola, está el ruido allá y necesitamos afinar. Órale, ahí está, una excelente opción. Ahora que se viene la Navidad, dile a tus amigos que si no saben qué regalarte, bueno, pues es una excelente opción. O igual, si tienes amigos músicos, pues sorpréndelo y regálanle un afinador de estos, de los que son de clip. Que realmente, aunque toque en banda, toque en mariachi, en lo que sea, el instrumento que toque, lo puede utilizar sin ningún problema. Siempre y cuando lo pueda enganchar en una parte del instrumento que pueda vibrar, para que así detecte las vibraciones y les ayude en su día a día. Vamos a seguir subiendo cosas al canal, así que no se olviden, suscríbanse, denle clic a la campanita y nos vemos en el próximo video. Gracias.